Salvo soy, salvo soy, ha habido un cambio en usted, salvo soy, he vuelto a nacer, salvo soy, por medio del calvario, que gozo es saber que salvo soy, tú no entenderás lo que voy a decir, que libre soy, si libre soy, yo recono siquiera un pecador. Me perdono y ahora salvo soy, salvo soy, ha habido un cambio en usted, salvo soy, he vuelto a nacer, salvo soy, salvo soy, salvo soy, salvo soy. Dino un hombre rico a Jesucristo, le preguntó con gran temor, ¿qué es lo que tendré que hacer maestro? Me respondió, tendrás que renacer, salvo soy, ha habido un cambio en usted, salvo soy, he vuelto a nacer, salvo soy, salvo soy, por medio del calvario, que gozo es saber que salvo soy, salvo soy, salvo soy, ha habido un cambio en usted, salvo soy, ha habido un cambio en usted, salvo soy, salvo soy, salvo soy, por medio del calvario, que gozo es saber que salvo soy, salvo soy, salvo soy, que gozo es saber que salvo soy, que gozo es saber que salvo soy, salvo soy, que gozo es saber que salvo soy.